Mis chiquillos, ya primera semana de mayo, estamos acá, hicimos una variante del carpa y el portesuelo y el carpa, el conchalí. Nos hemos dirigido un sendero paralelo y hemos encontrado una gran fuente de agua donde la gente viene a buscar agua de sendero, perdón, para abastecerse. Este camino nos va a llevar por arriba de lo que es Santa Martina y vamos a devolvernos donde mismo. Aquí creemos que nuestro chiquillo Eduardo Valdés viene a hacer sus asados con... Nos invitó a un asado. Nos invitó a un asado con sus amistades acá, así que tenemos pendiente. Bueno, un gran saludo mis chiquillos.